De cara a las elecciones europeas, he querido realizar varios directos y vídeos analizando los programas electorales de todos los partidos políticos. Y claro, me hubiese gustado hacer un directo sobre el programa de Alvise, pero es que me basta con este vídeo, porque Alvise solo tiene un único punto del programa, o parece que así sea, y es meter en la cárcel a todos los delincuentes, corruptos políticos, pedófilos, pederastas, traficantes, etc. Pero el primero de todos, de todos ellos, ¿quién según Alvise? Pedro Sánchez Castejón. Sí, porque en las últimas horas se ha recrudecido el duelo entre Pedro Sánchez y Alvise Pérez, casi tomándose cada uno en personal las declaraciones del otro, y lo vamos a ver todo en este vídeo, porque al fin y al cabo, este es el programa electoral de Alvise Pérez, meter en la cárcel a Pedro Sánchez. Venga, vamos allá. Así es, para Pedro Sánchez, Alvise Pérez es un grano en el culo, de momento no le da mucha importancia, pero quizás se esté manifestando como Alvise Pérez como el perfil con el suficiente grado, quién sabe, incluso si de psicopatía, como para hacerle frente a Pedro Sánchez. Bien, en fin, estoy lanzando hipótesis, ¿no? Como la persona que es capaz de bajarse al barro, más que nadie, a ese nivel de barro al que sí ha demostrado de ser capaz de bajarse Pedro Sánchez, ¿no? Y entiendo que a partir de ahí Pedro Sánchez le vea como una amenaza. Tan es así que ha habido un duelo de imágenes, de declaraciones entre los dos en las últimas horas que vamos a repasar en este vídeo. Este es el primero, y además lo ha posteado mismo Pedro Sánchez Castejón. Dice, la matriósca acá son esas muñecas que contienen una dentro de la otra. En la muñeca de Feijó aparece la de Vox de Abascal. Y ahora, en la muñeca de Abascal aparece la del inframundo de Alvise. Las tramas crióscas son la de la internacional ultraderechista de España. Me da la risa esto, porque me hace pensar en la trama de corrupción del PSOE. Que esas sí son matrioscas, ¿no? Abres Coldo y sale Ábalos. Abres Ábalo y sale Armengol. Abres Armengol, Víctor de Aldama. Abres Víctor de Aldama y sale Carlos Barrabés. Abres Carlos Barrabés y sale Begoña. Abres Begoña y ¿quién va a salir? Fíjate cuánta capa de protección tiene Pedro Sánchez en el juego de la matrioscas. Pero vamos a ver qué es lo que dijo el mismo Pedro Sánchez aquí. En un mítin electoral en Llobregada. ¿A dónde quiero llegar? ¿Conocéis estas matrioscas, las muñecas rusas que las abres y contienen otra adentro? Pues eso es lo que le está pasando al Partido Popular. Y es una desgracia para España y para Europa. Lo que está pasando es que en la muñeca de Feijó aparece el box de Abascal. Y ahora según las encuestas, en la muñeca de Abascal aparece el inframundo de Albise. Es así. Y no os ríais porque es un riesgo. Los tres son la matrioscas de la internacional ultraderechista en España. Y a los tres los vamos a frenar el próximo domingo. Votando al Partido Socialista. Votando a Teresa Rivera. Bien, ahora vamos a ver cómo le va a contestar a Albise. Pero antes de ir a ver la respuesta de Albise, analicemos un poquito la palabra de Pedro Sánchez. Porque tienen cositas, tienen jugo. Son... Más que jugosas, son bastante viscosas. ¿Dónde está la viscosidad de Pedro Sánchez en esa palabra? En nombrar que Albise Pérez es un riesgo. Claro, es un riesgo y una amenaza para Pedro Sánchez. Por supuesto. Porque Albise busca que Pedro Sánchez vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque si Albise Pérez es un riesgo para Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es un peligro para España. La verdad que podríamos jugar con este juego de palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en el fondo ya lo hemos visto con vídeos anteriores. La deriva totalitaria que está teniendo Pedro Sánchez está mostrando estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder, ¿no? Y precisamente porque está dispuesto a todo, Albise está también dispuesto a todo. A bajarse al barro, al mismo nivel que Pedro Sánchez, y buscar un cuerpo a cuerpo. De momento, ese cuerpo a cuerpo es dialéctico y vamos a ver a Albise que le contesta con un vídeo. Aparece el inframundo de Albise. Es así, y no os riáis porque es un riesgo. Hemos conseguido luchar contra la corrupción de todos los partidos políticos porque el origen de la corrupción y de la pobreza de España es la partitocracia. Todos los partidos políticos que llevan desde la transición 45 años mamándole a nosotros y saqueándonos a todos. Aparece el inframundo de Albise. Este vídeo es buenísimo, ¿eh? Como mezcla Albise, ¿no? Los dos conceptos. Pero no es suficiente. Albise también decía esto. Ahora el Albise que parece que desgraciadamente puede salir al Parlamento Europeo. Por favor, dejad de decirme que Pedro Sánchez dimita. Yo no quiero que dimita porque luego se va a República Dominicana y a gastarse los millones. Y eso es lo que quiere Albise. Básicamente, el programa de gobierno de Albise es que Pedro Sánchez vaya a prisión. En fin, dime si te gusta este programa. Yo creo que estamos en una viscosidad entre los dos importante. Y cuando se acabe la viscosidad, iniciará la fricción, ¿no? ¿Te gustaría ver a Albise enfrentándose a Pedro Sánchez en una tribuna? ¿Cómo sería? En fin, la verdad que creo que si hay alguien que esté dispuesto a jugar sucio al mismo nivel que Pedro Sánchez, el único que le puede hacer frente es Albise. En ese sentido, si tu prioridad a nivel político es no que Sánchez dimita, sino que Sánchez además pague por toda una serie de supuestos delitos que por el que habría que juzgarle, pero primero habría que juzgarle, pues quizás Albise podría ser una opción. Pero no para las europeas, porque aquí estamos hablando de Europa. A lo mejor en clave nacional podría ser interesante. En fin, lo veremos. Y con todo esto, yo creo que no hay mucho más que decir. Al menos espero que te lo hayas pasado bien en este vídeo. Cuéntame qué es lo que te parece todo esto, qué opinas al respecto. En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de, a veces incluso, divertirnos, ¿no? Reírnos de cosas que suceden, pero siempre con un ojo, al menos un ojo, siempre mirando la actualidad y siendo vigilantes, porque esto va de nuestra libertad. Venga, un beso. Nos vemos en el próximo. Chau. Chau.